Continuamos aquí en la definición Vemos el conteo de fichas 4 a 1 por encima Gavin Griffin Un heads up con muchísima acción, estamos viendo Rey 4 de Gavin David con 5 a 3 que chequea Estando en silla grande 4, 10, 2 Un excelente flow para David Sí, tiene una escalera abierta Pero como vemos en realidad El que ha conectado un par Es Gavin Apuesta 200.000 Y automáticamente Gavin paga con su par de cuatros Otro 2 Va a insistir David 300.000 Otro muy buen call De Gavin Con su par de cuatros Digno de elogio el juego de este muchacho Sergio Sí, sí, muy buena lectura por flop Él había conectado el 4 En el flop no habían apostado ninguno de los dos Chequearon Después se da vuelta el 9 Y él cree que sigue ganando con su par de 4 El 2 no modifica la acción Y por eso le paga Muy buen call Creo que debería intentar jugar Más manos Post flop Gavin Y no tanto lean Pre flop Porque evidentemente Sí, porque en los dos o lean Fue cuando se ha debilitado en fichas Pero aparte evidentemente es mejor jugador Post flop Excelente análisis del señor Sergio Gallardo All in Con 16 Y automáticamente call De Gavin Podemos tener un nuevo campeón, Lalo Es posible, Sergio Y si no se vuelve a duplicar David Quedan 3 cartas por venir Que es el flop Luego el turn y el river Podrían modificar Los porcentajes que hasta el momento Gavin Smith lleva a la delantera Vamos al flop, Sergio Y en el flop Un 10, un 3 Y otro 3 Conecta El 10 Si esquiva un as O un rey Duplica Llega Otro 3 Full house Para David Otro 3 Pedí Gavin Con otro 3 Ganamos la mano Exacto Como decimos Las 5 mejores cartas Y se da vuelta un 3 El as Es la carta más grande Pero no Se da vuelta un 7 Vuelve a duplicarse Hace David Recordando Recordando El análisis que ha hecho Sergio Gallardo Yendo a buscar Flops No jugándose all in Igualmente creo que esto era una situación Más que Esta mano Si, obviamente Es instacall Mano a mano a rey Es una bomba Lo que pasa es que lo quiso correr Con 16 Off Exacto Y automáticamente le pagaron No lo podía creer Bueno Estas cosas Las matemáticas son así En este caso ganó el 34% Y bueno Ahí están Peleando nuevamente Ha sido tremendo Este mano a mano Como las fichas van para un lado Y para el otro Sí, sí Y siguen siendo agresivos No se quedan ahí Ahí lo vemos a Gavin Apostando con aire Absolutamente Con su 5-2 Aprovecha muy bien también Su liderazgo en fichas Una nueva mano De este heads up final Ya las ciegas suben 50.000 100.000 9-4 Para David J-9 para Gavin Que chequea En ciega grande 10-2-6 Dos diamantes Al flop Ahí va David Apostando 150.000 Y Gavin Que paga Llega un 7 de pica El tema es que David tiene que volver a apostar Para no perder la mano Pero Y ahora los dos Tienen escalera Pero ojo Que Gavin Tiene una escalera más alta Con la J 475.000 Bueno Error De David Anuncia Un raise Como vemos Las Nuts El mejor juego Lo tiene Gavin Y ahora Obviamente Va a ser un poco De acting Tiene la mano La mejor mano Que existe Y tiene Un re-raise Por delante Tiene que buscar La forma De sacarle La mayor cantidad De fichas Decimos que Tiene las Nuts Porque no hay color abierto Y la escalera más alta Se completa Con 9-J Guau Ahí va Un gran Re-raise Lleva A 3.625.000 Increíble esta mano Lalo Increíble el heads up Sergio Si el tema Es que David Tiene la escalera Ahora si no se juega La verdad que tiene Un olfato increíble ¿No? Porque simplemente Pagar acá Yo creo que pagar Tiene que pagar Tiene la escalera Pero si no se juega Le paga Increíble Un olfato muy particular Estoy a no nadado Sergio Me quedé sin palabra Por eso lo he dejado A usted que analice Porque no Y fíjese que Se había jugado Con 10-6 Se ha hecho unos Movimientos rarísimos Y ahora que tiene Un buen juego Simplemente paga Si La verdad que me Quedamos en un adazgo Con esta mano Que hemos visto Vemos el conteo De fichas 14.000 14.500.000 Para Gavin 680.000 Para David Y continuamos Con la acción Solo 6 ciegas Le quedan a David Y par de nueves Obviamente Todas al frente David Va a buscar Doblarse Y obviamente Gavin Le va a pagar Con esas cartas Porque ha pagado Con cualquier tipo De cartas Y ahora también Lo va a hacer No le quepan dudas Paga Gavin Como bien lo dijo Sergio Ahí va Intentar doblarse Con su par de nueves En un pozo De 1.360.000 Si sale una dama Tendremos un nuevo campeón Pero 3-4-5 Al flop Salvo una escalera Si no una dama Obviamente con la escalera Empatarían Usted lo está pidiendo La estoy pidiendo Ya le pasó Recordemos que le pasó Al revés Con As David tenía As Ray Exacto Y terminaron empatando Contra As 4 ¿Se acuerda? Si, si, si Claro que lo recuerdo Último Naip 10 de picas Y se duplica David Trump Igualmente es abismal La diferencia De las fichas Si, siempre decimos Cuando hay Mientras hay fichas Hay esperanza Pero bueno Una ficha y una silla ¿No? Es la frase Así es Hay mucha diferencia En fichas Vamos a ver Seguramente Gabin Va a abrir la mesa Directamente pone 1.950.000 fichas Como diciendo Te pongo lean Usted con esas cartas Ni lo duda ¿De pagar? Sí Obvio Con 9-7 Una bomba Para usted son cartas premium Sergio No para David Muy bien Otra mano más Bueno, vemos ahí Casi 14 millones Contra 1.250.000 Las fichas Van y vienen Lalo Vamos a ver Las cartas De David Trump Rey 8 En suite Deposita Todas sus fichas Al centro La majota Para Gabin Digamos Si vamos a La diferencia En fichas Es instacall Pero También hay que tener En cuenta Que Llevaríamos A nuestro Contrincate A 3 millones También Claro Muy cerquita De 3 millones Y bueno No es bueno Doblarlo Pero Me parece que Sí, sí Ahí está Acaba de pagar Bueno Las matemáticas Dicen que David Está por encima De Gabin 2 millones Y medio En caso de que David Trump Salga victorioso De esta parada 9 As 8 Ojo Que se abre Una posibilidad De escalera Para Gabin Con el 10 Tendría la posibilidad De concretar La escalera Y como vemos Ha conectado David El par de 8 Llega Una dama Cambian Drásticamente Los porcentajes Ahora en favor De Gabin Griffin Tendremos Un nuevo campeón Lalo Y vamos a ver Último Naipe Llega El 10 Concreta La escalera Gabin Griffin Y se consagra Campeón Del World Poker Tour Aquí en el Borgata Winter Open Recordando Que es el primer jugador En conseguir La triple corona Ha ganado Una World Series Of Poker Ha ganado Un European Poker Tour Y ahora El World Poker Tour Nada más y nada menos Sergio Que mesa final Hemos visto Y que Headset final Hemos visto Un fenómeno este pibe Realmente Nuestras felicitaciones Desde acá Repasamos la mesa Irving Irving En sexta posición Lee En quinta posición Noah Schwartz En cuarta Thomas Herre En tercera posición David Tran Segunda posición Y el gran campeón Gavin Griffin Amigos Nosotros nos despedimos Sergio Muchas gracias Como siempre Gracias a usted Lalo Un gusto Por compartirlo Muy bien amigos Gracias a ustedes Por compartir esta hora Con nosotros Nos despedimos Hasta Un nuevo capítulo Del World Poker Tour Como siempre Gracias Y tengan ustedes Muy buenas noches Continúen con la programación De Poker Sports